1, 2, 3 La música alegra el alma a la gente 5, 4, 3 La música alegra el alma a la gente Si ve chicos que estaban en el coro de la Iglesia Paquita Minegros y está en la calle Luis Drogué Yo creo que entre en 96 Nos busco un amigo entre mi Y de ahí llega mi hermano De la casa de mi vieja Preparamos los instrumentos Apiramos un poco y bueno, ya llegamos Bueno, nosotros estamos en la Mendoza, ahí frente al mercado, y nosotros hace 12 años que estamos con la música trabajando. Y bueno, una vez estábamos tocando y se han puesto a oír las dos señoras y ahí empezó a juntarse toda la gente, y como que esas dos señoras nos dio suerte a nosotros y se llenó el tarro. Y ahí se llama la fiesta. Se llama el festival de la peatonal. A mí me encanta con sentimiento y también canta fuerte para que te escuche, porque aquí es muy amplio y tiene que tratar de hacer mucha más potencia. Mira Santiago le mando una captura y le digo, mira, está haciendo un casting de talento aquí en Tucumán, de Joe Max, y de pronto le mando un mensaje, Diego lo llama, un chico, un productor, le dice que habíamos quedado seleccionado, que habíamos quedado en el casting. La verdad me agarró una emoción tremenda. ¡Bravo! 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 Bienvenidos! Dídenés